¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, cuando futbolísticamente te están saliendo mejor las cosas, cuando te sientes a gusto dentro de la cancha, pues obviamente quieres prolongarlo lo más que se pueda. Pero bueno, yo creo que con la idea que tenemos ahorita futbolística que ya hemos tomado, no solamente táctica, sino con el convencimiento que hemos salido en los últimos partidos, yo creo que con eso mismo tenemos que trabajar en este lapso, y al contrario, yo creo que esas pequeñas cosas que nos han faltado o que nos han fallado, el trabajarlas y convencernos del camino. ¿Otro buen parámetro? Sí, claro, claro que sí, yo creo que es igual de los mejores equipos, las mejores plantillas, y será bastante, bastante bueno para nosotros el ver que, bueno, que no solamente es un par de partidos, sino que esto lo podemos prolongar. ¿Qué tal? Hola, Adrián, Cátedra, será una de ESPN, si bien por ahí Cruz Azul siempre polariza opiniones, ¿no? Y el que esté en este momento en el arranque invictos, pero por ahí que no se han podido cerrar esas auditorias por pequeñitos detalles, ¿a ustedes cómo los deja estar con respecto a otras ocasiones mejor el equipo? ¿Nada más se exagera quizá en ese sentido? Mira, está mejor en el funcionamiento, el resultado obviamente es una consecuencia de lo que hagamos, y obviamente nos hubiera gustado cerrar partidos, como comentas, pero también es muy importante el sentir de uno en la cancha, que es diferente a temporadas pasadas, es diferente a la mística que se siente, entonces yo creo que sí, sí estamos mejor, y obviamente esos pequeños puntos que comentaba es eso, el cerrar los partidos, el ganarlos, el ganarse los tres puntos, que al final de cuentas es para lo que estamos. ¿Por qué se siente distinto esa perspectiva? Yo creo que parte de ello es obviamente el proceso de Paco, ya lo tenemos, la idea lo tenemos tomada de mejor manera, sabemos ya que lo que quiere, lo que tenemos que hacer, ya no tenemos tantas dudas como al principio, normal, entonces yo creo que el convencimiento ya es mayor. Buen día, el tema del invicto, conforme pasan las jornadas, las semanas en Panamera, como en Copa, ¿cómo se los tiene? ¿Les emociona por ahí? ¿Para qué posee que les empiece a ser un factor negativo por tratar de mantenerlo y quizás no crea que sea mucho en los partidos? No, 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 no es el caso, digo, no estamos intentando ser invictos, estamos intentando ganar partidos, tener la mayor puntuación que se pueda. Lo de invictos ahorita es una consecuencia de lo que hemos hecho, pero como decíamos antes, obviamente nos hubiera gustado que hubiéramos tenido un par de partidos más ganados, pero bueno, tenemos todavía mucho, mucho camino que recorrer y si el invicto sigue en cinco fechas, bienvenido, pero que sea con partidos ganados, que es lo que pretendemos. Hola Adrián, Dante García de ESPN Digital. Me gustaría preguntarte sobre la unión del grupo en los goles contra Atlas y contra Rayados, van y celebran con Paco Gémez, lo abrazan. ¿Esta unión es mucho más fuerte como lo sentiste, por ejemplo, cuando estaba Tomás hoy? Bueno, yo creo que hemos hecho un muy buen grupo y sobre todo ha sido por lo que se había hablado. Es simplemente la demostración de que, bueno, en el grupo somos muy herméticos en el vestidor, realmente no nos tiene que afectar lo que se hable, ya sea de afición, de prensa, de, no sé, de gente que quiera romper el vestidor. No es así, el equipo está bastante, bastante bien, muy unido y yo creo que se demuestra, no solamente en las celebraciones, se demuestra cada día en la semana aquí en el entrenamiento. ¿Ustedes mismos en estas siete fechas han quedado a leer un poquito los golísticos en resultados? Más allá del invito, ¿sienten que ustedes en algo han fallado? Fallado no, yo creo que siempre hay cosas que mejorar y obviamente nos hubiera gustado ser invictos y ganar todos los partidos. No todo se puede, siempre hay cositas, te repito, hay puntos que tenemos que mejorar, errores muy puntuales que nos han costado, pero bueno, yo creo que la idea que tenemos y el convencimiento es distinto, como lo comentaba, y tenemos esa mejora que hacer para poder cerrar partidos y bueno, no solamente, no alejarnos de los primeros lugares. Y mañana cerrar bien la copa contra ti, es ganar o ganar, si no, posiblemente queden entre 100 o 90, entre 100 y todos nosotros. Sí, no, independientemente de eso, estamos en casa y yo creo que sería un triunfo muy importante para todos, afición, equipo, así que la oportunidad ahí la tenemos. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián, Madrid Ramos de Televisa Deporte. Divalcos ha hecho bien en el equipo, mañana cumplirían 130 días de su última derrota en partido oficial, están por la Q14 sin perder ante Tigres, si ganan tienen el pase a la siguiente ronda, evidentemente lo tienen en sus manos, ¿cuál es la responsabilidad después del trabajo que han venido haciendo que a pesar de las críticas creo que ha sido bueno? Pues bueno, la responsabilidad es que tenemos un juego importante más en casa y que tenemos que buscar ganarlo. Yo creo que nos hemos salido bien, no de las críticas, sino que hemos sabido manejar bien el vestidor, hemos sabido manejar bien la mentalidad entre todos y no es fácil, no es fácil jugar en un equipo como Cruz Azul, pero yo creo que la gratificación que te llevas al final del día cuando te salen las cosas, vale la pena. El profe Mesa acaba de decir justamente que con Gémez nos ve siendo campeones solamente con un poquito de tiempo, digo, alguien con tanta voz aquí, ¿qué opinión te merece? Bueno, algo de esto sabrá, ¿no? Tantos años. Yo creo que por lo que hemos hecho y no me refiero a resultados, a lo que me refiero es por el equipo que hemos hecho, por un grupo así no se ve muy seguido ni en todos lados, entonces yo creo que lo más importante que es tener un grupo bueno, de buenas personas y convencido de lo que tiene que hacer es lo más complicado. Los resultados serán consecuencia del trabajo que hagamos o dejemos de hacer. Y por último, Paco declaró en la página de la federación que los mexicanos son dotados en calidad de grandes jugadores, pero que les falta un poquito de disciplina para dar el siguiente paso, ¿qué piensas sobre eso? Bueno, yo creo que ya estamos ahorita hechos al modo de Paco, sí cambió muchas cosas, comidas, horarios, cambió muchas cosas, pero que el equipo lo ha tomado bien, lo ha tomado bien, sobre todo cuando ves que te resulta, cuando ves que el equipo está contento, cuando se trabaja con esta alegría, yo creo que, claro, que lo que venga y sume, lo tomas. Adrián, ¿cómo manejan ustedes o cómo pueden manejar la presión que está sobre ustedes? Ya que vienen haciendo muchas cosas que la temporada pasada, tanto en Copa y en Liga, y aún así se les exige más, se les exige porque están sacando el empate, no sacan la victoria, ¿cómo manejan la presión ya que si bien están haciendo mejor las cosas? Pues la única forma va a ser con resultados, obviamente, ¿no? Pero hay modos, yo creo que los modos cuentan bastante y como lo hagamos que le guste el fútbol a la gente, que sea productivo, obviamente, pues será la mejor forma, ¿no? Pero otra forma es cerrarnos, cerrarnos el que no dejemos que nos afecte lo de afuera. ¿Por qué? Porque, bueno, no ponernos más presión de la que ya tenemos y necesitamos tomarla con mucha responsabilidad y buscar mejorarlo. ¿Qué es lo que hace falta o qué error puntual es el que tú ves? Pues, mira, sobre todo en casa, la mayoría de equipos vienen a encerrarse y buscar contragolpes, a buscar error de nosotros. Cuando abres un marcador, que es complicado porque tienes un equipo bien plantado atrás, pues yo creo que para empezar buscar maximizar los goles en lo que se pueda. Y, bueno, buscar tener un poco más el balón, ahí te digo, hemos tenido la mala suerte que hemos tenido un error defensivo y ese error nos ha costado gol. Entonces, yo creo que la concentración y buscar tener mayor tiempo posible el balón sería la mejor fórmula. Pero, bueno, tienes un rival enfrente que también trabaja todos los días para hacerte daño y no está exento de eso. Buenos días, Guillermo Zavala de TDN. Hoy Cruz Azul vive un buen momento. En general se habla de que a la gente le gusta cómo está jugando el equipo. Ustedes dicen que también están cerrados, el equipo les está gustando cómo juega. Y hoy hay un solo seleccionado nacional en Cruz Azul. ¿Se está dejando de ver a los jugadores de la máquina? Incluso es técnico ahí donde está digo, no por el nivel que están mostrando debería haber más. ¿Qué piensas? Gente como tú, como Rafa Baca, que podrían haberse ganado un lugar ya en el club. No, bueno, estos son gustos, son gustos del seleccionador. Entonces, yo creo que ahí de nosotros no depende. Lo de nosotros, como siempre ha sido, depende el estar bien en tu club, el sacar resultados y obviamente se hace una vitrina más grande para lo externo. Entonces, no nos concierne eso a nosotros. Yo creo que hay muchos gustos y han habido críticas, pero también hemos dicho nosotros, mientras saquen los resultados, todo es válido. Entonces, cada quien busca un perfil de jugador. ¿No llaman laterales nominales, o sea, ponen centrales como laterales? ¿Eso no ves? Bueno, es lo que te digo, son gustos, ¿no? Si es algo que hemos notado en este proceso, que ponen a centrales de laterales, pero bueno, eso ya es parte del gusto del entrenador. Hugo Marcelo, tuve ese deporte. Entonces, concretamente, regresando al tema anterior, lo que afirmó Paco Gémez, que el jugador mexicano es indisciplinado en general en Latinoamérica, aparentemente. Tú eres indisciplinado, el jugador mexicano es indisciplinado. Pues no sé en qué aspecto. No, bueno, uno busca ser lo más recto posible. Obviamente, yo creo que a lo que se refiere Paco es de que tiene una picardía muy distinta al jugador europeo. Y eso muchas veces ayuda, ayuda también el no seguir la línea, no ser tan recto. Obviamente, todo lo que sume es bueno, pero bueno, también el tener una disciplina como la que está buscando Paco, yo creo que en todos los aspectos se refiere, futbolístico sobre todo, nos viene bien, nos viene bien y más si ver resultados. Gracias.